¡Feliz viernes, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4286 Dorado Mañana, viernes 5 de agosto. Supervisa nuestro sorteo Delegadas del Grupo Empresarial en Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursal web. Atentos, Dorado Mañana, aquí está su número, 2641. Verifiquemos, 2641. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga todo para todo. ¡Feliz día!